Son las 9.54 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugada. Te recuerdo que vengáis y aprovechen y les darán las ofertas del jueves del ahorro, con monturas gratis. Compran los cristales y la montura completamente gratis. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptico Viedo, más que óptica. Y recuerda que este y todos los sábados en La Peluquería. Sábados de Evolución con Felito Music y también con Frankie Jay en los platos. Y uno que otro DJ invitado. Así también Bebé Timbales. El sábado pasa todo el diablo, Bebé Timbales. Muy buen show. Y claro está Cubetazo de Cerveza, que tengo uno pago allá para cuando vuelva a beber. Eso es lo que te voy a decir, no. Yo lo voy a reclamar este sábado. Atención Lenín, ese cubetazo es mío. Cubetazo de Cervezas, tragos, botellas de todos. Esto es En La Peluquería en Avenida San Martín número 147. Este y todos los sábados, sábados de Evolución en La Peluquería. Y ahí viene pronto el combo evolutivo. Eso ya está casi listo. Y recordarte que en Francia Travel te lleva al Hotel Chic Punta Cana del 23 al 25 de agosto. Junto a Mua. En el hotel te vas a encontrar con seis restaurantes a la carta. Seis bares, 24 horas. El Echequil, Lechecao, botella de fumante en tu habitación. Dispensador de bebida en la misma. Un cero y 24 horas. Fiesta temática y fun party. El viernes, el sábado en la noche, el sábado en la tarde. Es para que no pare la fiesta nunca. Que la fiesta no pare. No, no, no. Que la fiesta no pare. Y puedes marcar al 829-629-4288. Para reservar. Solo puedes bloquear con solo dos mil pesos tu reserva. El fin de semana completo. 116,850 pesos en el Chic Punta Cana. Y encuentras a Francia Travel como arroba Francia Travel. Son las 9.56 minutos. Ya estamos en la parte final. Bueno, antes debo decirte que bien se siente cuando se puede elegir en Pollos Victorinas. Tiene la opción de elegir tus combos con crujientes piezas de pollos fritos o con piezas de jugosos pollos horneados. Conoce más sobre nuestro menú y nuestras ubicaciones en www.pollosvictorinas.com.de o pide delivery al 809-222-9221. En Pollos Victorinas, amamos el sabor. Son las 9.56 minutos. Arritmo a la mañana. Arritmo 96. Calle 13 y Residente lanzaron una canción en protesta. Calle 13 y Bad Bunny. Residente y Bad Bunny. Residente y Bad Bunny. Vi eso. Residente y Bad Bunny. Bad Bunny. Afilando los cuchillos se llama. Afilando los cuchillos. Los cuchillos. Tú sabes que estamos en la era de la antipolítica. Y de verdad resulta un poco complicado lo que está pasando en Puerto Rico. Tal vez los boricuas sienten y yo hasta le doy la razón de que el liderazgo político de ese país les ha fallado. Pero de que ellos no han cumplido con la promesa que han hecho durante estos años de crisis de Puerto Rico de resolver el problema de la isla. Yo estaba hablando fuera del aire con Adrián y con los muchachos aquí de que el problema de Puerto Rico no es tan fácil como cambiar de gobernante que se va a resolver. De hecho, en Puerto Rico pueden poner mañana un gobernante que no sea ni del PNP ni del PPD creo que se llama. El partido no como progresista y el PPD creo que se llama el otro partido. Que son los dos partidos del PNP. Y la isla va a seguir igual. Porque es una cuestión sistémica. Es el sistema que tiene una serie de fallas que afectan la vida y el desempeño de la vida dentro de la isla. Y el desarrollo de la vida económica, social y 20.000 cosas. Y obviamente ahí también entra en juego la función del ciudadano. Un país no se hace país solamente porque los ciudadanos elijan un político y éste empieza a tomar decisiones. Un país se convierte en eso porque la sociedad asume un compromiso de manera colectiva. Y ese compromiso va desde el ciudadano hasta el líder que le gobierna. Y obviamente cuando la sociedad está corrompida, como pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, esa sociedad no puede emanar líderes que tengan mayores compromisos con ésta porque sabe que en esa sociedad hay una serie de grietas que se dan que él no tiene que preocuparse mucho por ella. Veremos que van a seguir pasando cosas como la que pasó hace 20 años en Venezuela. Y cuando tú le hablas a una de estas gentes, cuando tú le hablas de que manifestación para todos es imbécil. Todes. Todes. Retrasado. Entonces llega también, entra en juego los artistas que tal vez entienden los artistas, los famosos entienden, sin haberse involucrado nunca de manera responsable en la toma de decisiones en la vida política y en la vida social de los países en los que viven. Entienden que la influencia que ellos tienen, que la popularidad que ellos tienen automáticamente se convierte en una popularidad que le da a ellos el aval para asumir posiciones en nombre de esa gente que los sigue porque son artistas. Y ese fue el error de la clase artística en Estados Unidos cuando Hillary Clinton, todo, 100 de cada 100 artistas de Hollywood y del espectáculo apoyaban a Hillary Clinton. De la NBA, el 98% estaban con Hillary Clinton. En la liga que tal vez había más gente apoyando a Donald Trump era en la NFL, que aparecieron algunos jugadores que le apoyaron. Y al final la gente votó porque le dio la gana, porque la gente lo que consume de los artistas es su música. Lo que tú pienses políticamente no va a cambiar mi opinión política, por muy fanático tuyo que yo sea. Entonces lo que pasa en Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico, ok, mañana renuncia Pedro Rosselló y viene otro gobernador y no va a cambiar nada. Porque las decisiones que hay que tomar en esa isla, por lo que uno puede leer y ver, son más complejas que simplemente cambiar a un gobernador. Y eso involucra, claro está, un despertar de los ciudadanos puertorriqueños, que bueno que lo están haciendo. Pero esto va a durar una semana o dos semanas como pasa con todo ahora últimamente. Y si ciertamente al final termina resuneando con todes, con todes, si termina renunciando el gobernador de Puerto Rico, pues va a venir otro que se va a sentar ahí a hacer lo mismo. A ver que no hay mucho que hacer, que hay poca brecha para tomar decisiones, que hay demasiado compromiso, que hay demasiadas, que están maniatados con muchas cosas, y que hay que hacer lo que se puede y a lo que el gobierno federal le dé la gana que se haga. Muy complejo. La política es eso, no es diferente en lo que ustedes están viviendo en toda esta zona por aquí. Y realmente, el hecho de que aprovechen ese tipo de figuras, son influencers. Y el hecho de tener grandes personas que los siguen, ellos con esto lo que buscan es ejercer cierta presión entre sus seguidores, sus seguidores, para de una u otra manera hacer un cambio. Mover a su base de seguidores a involucrarse en la situación que está pasando. Yo muchas veces me he visto involucrado en situaciones aquí. Ya no soy como tan empático con DeArm, porque ya yo sé que aquí lo que te utilizan es de carne de cañón. Sí. Mientras tú, aquí hay un grupito que cuando lo del 4% utilizaron a mucha gente dentro de ese grupo de personas. Estoy yo, está Boli, está Correa. No, Correa no estaba. O sí, no me recuerdo, Correa no estaba con nosotros. Yo sé que todavía no estaba en el programa cuando esto pasó. Y nos utilizaron, y lo digo yo porque lo viví. Nos utilizaron, se creó un movimiento que de verdad despertó en el sentimiento de la gente el deseo de que el Estado cumpliera con el compromiso de invertir en la educación dominicana, lo que establece la ley. Una ley lo establece así. Era un compromiso que venía de hacía 13 años hasta ese momento. Estamos hablando del año 2010. E inició el movimiento del 4% del movimiento amarillo. Yo me compré una batería de teachers amarillo. Y yo andaba en todas las esquinas. Porque claro, yo soy una gente que defiendo y creo en la educación. Y creo que es la mejor herramienta para tener acceso a una mejor vida. Movilidad social y todo lo que usted quiera llamarlo. Y creyendo eso me involucré. Pero lo que pasa es que nosotros, un grupo, creíamos eso. Y es muy válido que lo creyéramos. Y estamos de acuerdo que lo creyéramos. Y cuento también el caso de la cementera. Mi rompimiento con los ecologistas vino a partir de la cementera. Del año 2009. Yo les conté a ustedes aquí la experiencia. Que nosotros estuvimos también con el tema de la cementera. El tema de la cementera y del ecologismo en República Dominicana. No tenía otro fin más que una empresa importante, productora de cemento aquí. Agarró e invirtió unos millones de pesos. Detrás de un grupo de gente que válidamente, tal vez, tenían la intención de evitar que eso se construyera ahí. Pero esa empresa, por miedo a tener más competencia en el mercado del cemento, vio la oportunidad perfecta, lubricó ese movimiento, le pagó millones de pesos en vallas aquí en la ciudad. Conciertos, montaje de conciertos, artistas y vainas aquí en muchos sitios. Y hubo una cosita que se buscaron. Inversión en publicidad, en medio de comunicación. Y nosotros nunca nos cuestionamos. Coño, ¿y por dónde va a salir todo este dinero? Porque obviamente, Ritmo 96, Z101, Estrella 90, como se llame, son emisoras que tienen publicidad gratuita para ciertas cosas. Pero obviamente ese tipo de actividad, de publicidad, de activismo, de algún tipo, tiene que pagar. Sin importar que tenga la mejor de las intenciones. Y las vallas en la calle también. Y las tarimas que se ponían. Y los sonidos. Y nunca nos preguntamos quién estaba detrás de eso. O por cosas de la vida, un día me junto yo con una persona que conocía todo esto y me explicó de arriba abajo qué era lo que había detrás. Resulta que esa empresa no quería que este nuevo competidor en el mercado. Hizo una inversión y un esfuerzo económico enorme para evitarlo. Y en el paraje ese, que creo que se llama Gautier, donde se iba a construir la cementera, la única esperanza de que la gente consiguiera trabajadoras y eso se construía. Bueno, pues no se construyó la cementera, le dieron una vaina a la ONU, le dijeron al seguidor de arriba, le dijo al Kibbe invertir el dinero, mira, vamos a buscar otro sitio para construirla y si ese permiso se te va a aprobar. Se hace un estudio, etc. Busca un sitio donde no haya objeción para que la construyan. Ese hombre perdió 120 millones de dólares. Ese empresario que iba a construir esa cementera. Y con el caso del 4%, que nosotros fuimos muy eufóricos, deseosos, se logró que los candidatos firmaran un acuerdo. Danilo en el 2013 asumió el acuerdo y al final, pues, lo que decía Leonel no tenía, no estaba tan equivocado, eso es demasiado dinero, ¿qué lo vamos a hacer? Ahora hay más, aquí hay escuela en sitios donde no vive gente. Papi se los dijo a ustedes. Entonces, ¿qué pasa, mis estimados? Que con los que estaban de cabecilla en el 4%, y ellos lo saben, cuando llegó la hora de sentarse a negociar, hubo que negociar con ellos, porque ellos tenían un valor ya, en la opinión pública, y representaban a un segmento de la población que les creía a ellos. Y estaban en... Ahí hubo mucha gente que se tranzó, se tranzó por muchas cosas, se tranzaron por, quítame esos 6 millones de impuestos que yo debo, que tengo un problema con la DGI, o se tranzaron por tal vez una posición dentro del gobierno o por una beca, fuera del país. Y los que estábamos de carne de cañón nos quedamos hueliendo. Por eso, yo ahora, cada vez que veo este tipo de movimientos espontáneos y esta protestadera, yo me pongo orejón. Claro. Porque ya tengo dos experiencias donde me he dado cuenta de que tú no es... Tal vez la buena intención está. Pero hay un maldito detrás que está afilando sus intereses para aprovecharse de eso y engordar su vaca mientras la tuya se muere. Sacrificada. Nos vemos mañana. Así que en Puerto Rico voy a protesta. También voy aquí a protesta. Así que... Lo que vayan a inmolarse con Leonel, que se inmolen, lo que tengan la probabilidad de que lo nombren en una posición en el gobierno. Si usted no se va a beneficiar de eso, no pierda su tiempo cayéndole atrás a un charlatán que lo único que le interesa a usted es que vaya a ser un bulto a nombre de su causa. Así que nos vemos. Si tienes intereses, ve a defenderlo. Si no, velo por televisión. Y vota el día que le toque votar que sea tu función cívica. Nos vemos. Bye. JúITO Cívica JúITO Cívica JúITO Cívica JúITO Cívica JúITO Cívica ¡Gracias!